Hola, bienvenidos a Especiate conmigo, soy María y en el vídeo de hoy quiero enseñaros cómo funciona la olla GM HDLUX de CECOTEC. Para los que no sepáis lo que es una olla GM, pues os explico que es una olla eléctrica, es decir, funciona enchufada a la red eléctrica y tiene muy diferentes funciones, la podemos utilizar como una olla a presión, es decir, como una olla express de toda la vida pero muchísimo más segura. Yo por ejemplo que la olla express me da un poquito de respeto por los ruidos y por la inseguridad que crea, con esta olla cocinas totalmente tranquilo, solamente deciros que tiene 14 mecanismos de seguridad, podemos cocinar con total tranquilidad, además de olla a presión, la podemos utilizar como olla para cocer de forma tradicional, para nuestros guisos, también como cocción lenta, lo bueno que tiene es que nos va a ir indicando la temperatura, no tenemos que estar preocupándonos si hierve mucho, si hierve poco o de tener un termómetro, calculamos la temperatura y se hace el guiso con total tranquilidad. También nos va a permitir al tener esa forma de controlar la temperatura, cocinar, por ejemplo, confitados, pescado confitado, verdura confitada, bueno queda divino y muy fácil de hacer, también por ejemplo podemos utilizarla para freír, coge temperatura de hasta 200 grados, entonces bueno, os voy a desarrollar en el vídeo todas las funciones que tiene, os voy a describir también y enseñaros los accesorios que trae, cómo ponerla en funcionamiento y cómo cocinar con ella, vais a ver que aunque os he explicado que tiene muchísimas cosas, su funcionamiento es realmente sencillo, vamos a verlo. Vamos a abrir la olla, para ello, vamos a, aquí estaría cerrada, el triángulo marca este círculo, estaría cerrada, para abrirla simplemente giramos en sentido de las agujas del reloj, giramos hacia arriba y ya se puede abrir. Ahora os voy a enseñar la cubeta, como veis es muy grande, tiene casi 6 litros de capacidad, en concreto tiene 5,8, su material es antiadherente, es muy muy antiadherente, hagamos lo que hagamos no se nos va a agarrar y con esta capacidad podemos cocinar hasta más o menos 6 personas, para caldos y guisos la verdad que es ideal. Dejamos la cubeta en su sitio y os voy a enseñar los accesorios que trae. Una de las cosas que trae es esta rejilla, que nos sirve para cuando cocinemos al vapor o si queremos meter otros recipientes dentro de la cubeta y que no se nos raye. Aquí la colocamos y ya podríamos poner pues una flanera o lo que, o el recipiente o lo que, o lo que proceda. Otro accesorio que trae es este cucharón para remover las elaboraciones. Una tacita medidora para arroces o para aceites o para lo que podamos necesitarlo. Y el cestillo para cuando utilicemos la olla a modo de freidora. Metemos aquí los alimentos, los sumergeríamos en el aceite y aquí los pondríamos para que soltaran el exceso de grasa. Sacudimos y sacamos. Y estos son los accesorios básicos que trae. Voy a poner la tapita, la vamos a enchufar. Vamos a introducir el cable en la abertura que trae para ello. Y enchufamos a la red. Vamos a ver las funciones de la olla. Este botón es el botón que utilizamos para elegir los menús. Seleccione un menú, turbo. Vale, vemos que se activa, nos lo va indicando por voz. Hacia la izquierda, adelantamos y miramos los menús que están a la izquierda. Y hacia la derecha, nos indica los menús que están hacia la derecha. Así no tenemos que estar dando la vuelta entera. El menú, el turbo, nos indica cuatro niveles de presión. Nos sugiere una temperatura de 130 grados. Así con cada programa. Cocina a presión. La cocina a presión nos indica tres niveles de presión. 120 grados. Cocina a vapor. En cocina a vapor, vemos que va bajando el nivel de presión. Guiso. En el guiso, también a dos niveles de presión. Ahora os digo cómo podemos modificarlo y cómo poner el tiempo. Fuego lento. Otra función que tiene es la de fuego lento. Aquí ya vemos que no podemos utilizar presión. No vamos a utilizar presión con todos los tipos de cocinado. A ver, que se ha apagado. Seleccione cocina a fuego lento. Vale, estábamos en fuego lento. También tenemos el menú de escalfar, que lo hace a muy baja temperatura. Para confitados, que elegimos nosotros la temperatura. Fermentar. Fermentado, pues por ejemplo, para hacer yogures o para levar pan. Cualquier tipo de fermento. Horno. Nos vamos a horno para asar. Nos sugiere 180 grados. Freír. El modo freidora que os explicaba, en el que la freidora alcanza hasta 200 grados de temperatura. Sofreír. La función sofreír, 180 grados, para hacer los sofritos. Y después, por ejemplo, podemos continuar con los guisos. Plancha. La plancha, si queremos hacer unos calabacines o una carne a la plancha, pues la utilizaríamos como si fuera una sartén. Pasta. La pasta, la hace a 130 grados, tiene algunas recetas en las que podemos cocinar la pasta en la propia salsa, si es de tomate o de lo que sea. Por lo tanto, queda mucho más jugosa que si la cocemos en agua y luego mezclamos. Arroz. Para hacer arroz, aquí lo hace a presión. Postre. Para hacer magdalenas, bollos, flanes, aquí 120 grados de temperatura. Todas las podemos modificar. Os voy a enseñar cómo podemos programar. Por ejemplo, turbo. Seleccionamos qué es lo que queramos. Ajuste el tiempo de cocción. Ajuste el tiempo de cocción. Es que como veis, nos va dando todos los pasos. Pues aquí movemos los minutos, ¿vale? Nos deja programar hasta un máximo, creo que es de 90 minutos. ¿Vale? Podríamos cocinar con este programa ese máximo de tiempo. Pero bueno, es raro que necesitemos cocinar a tanto tiempo, a tan alta presión. Por ejemplo, para el rabo de toro, podemos elegir 75 minutos. Daríamos OK. Y ya empieza. ¿Qué me he confundido? Cancelado. Dejo presionado y cancela. Luego es súper segura. En el momento que va a empezar, que no he puesto el aceite o cualquier cosa, aprietas ahí y cancela todo. Cada programa va a dejarnos establecer un tiempo. ¿Vale? Como vemos, en el turbo nos ha dejado, pues por ejemplo, hasta 89 minutos. Pero si yo quiero cocinar a fuego lento, le digo que sí. Ajuste el tiempo de cocción. Pues aquí, digamos, que me va a permitir ajustar muchísimo más tiempo. Como vemos ya, nos vamos a dos horas. No sé cuánto es el máximo, pero me imagino que tiene que ser mucho, porque podemos hacer baja temperatura por muchas horas. Incluso dejarlo cocinando toda la noche. Esto nos garantiza más seguridad todavía. No podemos hacer la locura de poner una olla a presión durante tres horas. Digamos que ya la olla ya tiene esa inteligencia incorporada. La olla trae una báscula integrada. Para activarla, damos al dibujito de la báscula. E iríamos pesando los alimentos dentro de la cubeta. Ya vemos que aquí nos está pesando incluso la tapa, que por lo que vemos pesa 999 gramos. Si queremos desactivar la báscula, pues igual que siempre, dejamos pulsado y cancela. Otra función que trae es la temperatura, que podemos jugar con ella una vez que hayamos elegido el programa de cocción. Aquí tenemos el tiempo que nos va a servir para programar la olla. Aquí seleccionamos la hora a la que yo quiero que la comida esté hecha. Si yo, por ejemplo, quiero que esté hecha hoy a las 3 de la tarde, o para que veáis cómo se hacen los minutos, la quiero. Seleccione el número de minutos. Los minutos, vale. Pues la quiero a las 3 y cuarto. Seleccionamos aquí. OK. Y damos al menú. Seleccione un menú. Elegimos el menú que vayamos a cocinar. Por ejemplo, pues Turbo... Ajuste el tiempo de cocción. Vale. Ponemos el tiempo de cocción, 15 o 20 minutos, la temperatura, y le damos a comenzar. El proceso de cocción comienza. Pero va a empezar justo a tal hora para que la comida esté hecha a las 3 y cuarto. Cancelado. Cancelado. Otra función que trae es la presión. Aquí iríamos subiendo, bajando la presión, pero igual tenemos que tener elegido un programa. Y después esta es la función eco. Vamos a reducir el consumo de energía a la mitad. Para programas, o cuando estemos cocinando, por encima de los 40 grados mejor. La olla gasta... Consume mil vatios. Con la función eco, yo creo que estaría como en torno a los 500. Así que es un ahorro de energía importante. Voy a hacer un programa para que veáis cómo subir y bajar presión. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar... Seleccione cocina a presión. Cocina a presión. Cocina a presión. Ok. Ajuste el tiempo de cocción. 15 minutos. Ahora quiero cambiar la temperatura porque la quiero que lo haga a 130, por ejemplo. Y la presión, pues no quiero que lo haga a tanta presión. Subo a muy alta y a presión baja. Aquí iría. Presión media. ¿Vale? Presión alta. Y muy alta. Presión muy alta. Tiene cuatro niveles. La temperatura lo mismo. Aquí va subiendo y cuando llega al máximo empieza a partir de los 60 grados. No sé. Por ejemplo, vamos a darle 120 y solamente presión media. Pues le damos a comenzar. Se enciende la llama y ya empezaría a funcionar. Lo voy a parar porque la tengo vacía. No tiene nada dentro. Como veis, mucho menú pero muy facilito de manejar. Todo intuitivo y guiado por voz. De la tapa os quiero enseñar cómo cerramos la válvula para cocinar con presión. Aquí recordad la tenemos cerrada. Aquí tenemos los dibujitos para ver cuándo la válvula está abierta o cerrada. Así que tampoco hay mucha pérdida. No se ve muy bien pero incluso trae aquí una flechita que nos indica abierta o cerrada. Cuando queramos cocinar a presión la cerramos y cuando queramos despresurizar abrimos. Y esto es prácticamente todo. Os voy a enseñar cómo se desmonta la tapa para lavarla también. Os enseño la tapa a la vista frontal y cómo es por dentro. Para abrirla tiramos de aquí. No hay que hacer demasiada fuerza. Esto es la parte que más lavamos. Tiene la banda de silicona que se desmonta y también la limpiamos con facilidad. Esta parte de la olla también podemos lavarla sin ningún problema. Para hacer una limpieza más profunda también pues deberíamos quitar de vez en cuando la silicona que trae aquí y bueno lavarla con cuidado para evitar que se pueda obstruir. Una vez limpia volvemos a colocarla. Quiero que lo veáis. Se introduce por debajo de la silicona que trae. Y esto es prácticamente todo. Esto es lo que os puedo contar de la olla GM HD Lux y ahora voy a ponerla en práctica con una receta. Así que dale al siguiente vídeo para no perdértela. Nos vemos.